Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Portia ¿Cómo avanza esto? Madre mía, que de cosas tenemos Mira, aquí somos, eh, los Dalton Madre mía, bueno He cogido antes, bueno, cuando Al acabar el episodio anterior Cogí una misión del día Y era construir una rueda de estas de agua He visto que tengo todo perfecto, así que La hacemos Y aquí Bueno, ahí, que voy haciendo pin, pin, pin lo suyo Y vamos a lo nuestro, porque he visto que tenemos Un correíto, madre mía, eh, ahora tengo que Correr hasta la entrada, que da gusto Emily, ¿qué tal? Buenos días, hace mucho que nos damos ¿Cómo te va la vida? ¿Sí? ¿Hace fresquito? Tengo un piedra, papel o tijera Eh, ojo No jugar, no jugar, no, un piedra, papel o tijera Va, va, piedra, papel Otra vez, pero ¿por qué soy tan inútil? Ay, ahora Tijera Lo tengo, tijera Eres mía Y ahora un papel Ahí me he canteado, ¿una piedra? Eh, una piedra Déjate ganar ya Venga, un papel Pero bueno Una piedra, vas a sacar dos tijeras Pero bueno No lo puedo creer Tijera ¡Hola! Menuda remontada, me ha hecho loco Bueno Final inesperado Yo ya, yo ya estaba convencido de que lo ganábamos todo ahí Bueno, en fin, ¿qué se le va a hacer? No, todo es posible ¿Y por qué me voy tan lejos? Me ha descolocado ¡Emi! Me ha descolocado Qué ganas de eres, cómo me ganas Del cuerpo civil tenemos un correíto Y vamos a ver qué es lo que es Estimado albañil Recientemente con la construcción del paseo oeste hacia la marisma Hemos podido examinar las ruinas de la isla principal de la marisma Nos hemos encontrado criaturas de ni... No hemos encontrado criaturas de ningún tipo Así que las declaramos como ruinas abandonadas accesibles para su disfrute Felices inversiones Cuerpo civil Pero qué majos son Jamergo, ¿qué haces tan lejos, hijo mío? ¡Hala, mira la rueda, loco! ¿Pero cómo? Pim, 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 haciendo de las suyas, ¿eh? ¡Ay, pim, pim, pim! Mírale Mírale cómo va Venga, y cojo esto de aquello Y puedo ver cómo va Me ha puesto todas las piernas, ¿no? Venga, el tío Madre mía ¡Pim, pim, pim! ¡Y ahí la tenemos, sí, señor! Pim, 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 haciendo de las suyas Mira cómo lo saluda Pim, 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 pim Nos ha dicho adiós, que sepáis Ha dicho pim, pim, pim Adiós, adiós, adiós El musa ese anda Ojo, ¿está un globo por ahí? Me parece que hay un globo por ahí volando He flipado por un momento ¿A qué tengo que entregar esto? ¿A Carol? Pues vamos a con Carol La superrueda de agua Madre mía, Carol Lo que te vas a llevar Esto es Marta ¡Carol, Carol! ¡Carol! ¡No entras a la tienda! ¡Espera, aguanta! ¡Ahí te tenemos, Carol! De nada, Carol ¿Qué pasa? Hace mucho que no nos saludamos, ¿verdad? ¿Una peleita? Can you fight me? Venga, vamos ¡Vamos! Tengo que desentumecer los músculos ¡Pa, pa, 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 pa! Y arranquete ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Uy! ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Oh, oh! Venga Había que desentumecer Y necesitaba 14 euros ¡Venga! ¡No estás mal! ¿Te compro algo? No 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 ¡Hablando de comprar! ¡Nos dieron un ojo al conjitín jatán! ¡Hum, fum! A ver qué pone, qué es esto ¡No! ¡No! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora no! ¡Ahí lo tenemos! ¡Alcón rojo! Aprende a fabricar alcón rojo Con boquilla de tubo Barrera de acero Al magnesio No sé qué, no sé cuánto Y lo aprendemos Ya está aprendido Pues con lo cual Nos vamos a hacer un pozo Muy rico Pues a lo que te digo Ven aquí Esto se puede dejar en el... Otra vez Y dale con el escape Y dale con el escape Boquilla de tubo... Estación de intercambio del puerto No se puede dejar Pero se puede vender Si no se puede dejar Se puede vender Te lo vendo Venga Pues ahora Ya está Vendido Estos cuatro ahí me sobran Pero bueno Los dejamos Muy bien Pues ahora ya está Vendidos A ver ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos que ganar Tenemos que seguir ganando puntitos Ahí ya estamos Ahí ya estamos Ya estamos con lo nuestro Por cierto Alice Te saludo Yo nunca te saludo Siempre te compro cosas Pero nunca te saludo Bye Venga Bye Bye Bye, bye ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos con la vida moderna de hoy? Sonia Hola Sonia Vengo a traerte tu ramito de flores diario Así me gusta Diez puntacos del tirón Algún día quedaremos a jugar Vale Día de hoy Día de hoy Día de hoy Misión diaria de hoy Que es miércoles Y no un miércoles cualquiera Sino un miércoles de invierno Por ejemplo Uy no Es ese Un estéreo para rancho Me da seis mil Y este me da Oh Madre mía Últimamente están Con las misiones SS ¿Sabes? Ole Ole Basta Dale una misión saca ahí de SS Dale ahí duro con el SS Venga A ver Ahora nos venimos por aquí Vamos a hacer un estéreo Loco No sé si tenéis todas las piezas para el estéreo Vamos a ver ¿Cómo se hace un estéreo? ¡Ey! Un estéreo ¡Ey! Vamos a hacer un ¡Ey! Un estéreo ¡Ey! Un estéreo No tengo hecho ni estéreo para mí Necesito un casete Voy a necesitar un casete Un casete Y dos cuernos de cuero Los cuernos de cuero me lo creo Pero el casete ¡Ah, por favor! Tengo casete, ¿seguro? No Pues no tengo casete A ver Vamos a venirnos aquí Cuerno de cuero y casete Vamos a ver Esto Pinto, pinto, gorgoritos Acaban a 25 Cuerno de cuero Necesito darle Vale, tengo ya todos los materiales Fabricamos dos Y vamos a por el casete Uf No me pone... No recuerdo cuántos son Me podía poner cuántos requiero, la verdad Esta casete que lo he perdido Tengo poca fruta Gomi-gomo esta, eh Ahora Vale, ok Venga, hazme... Hazme 5 Pa Pa' por si Pa' por si Hazme 5 pa' por si Vale Ah, entonces a lo que no venimos aquí Ya le hacemos Un rollo de cobre 2 ¿Me estás tomando el pelo o qué? Me estás vacilando, ¿no? Me estás vacilando Cambio de acero Me estás vacilando Y lo sabes ¿No tengo rollete de cobrete? ¿En serio? Y también serio Que me lo dice ¿Qué bicho? ¿No tengo rollo de cobre? Pues hacemos rollete de cobre, ¿no? Que esto sea eso Cobre Cable de cobre O rollo de cobre Espera, espera Rollo de cobre Cable de cobre Eso es importante saberlo Cable de cobre El rollo de cobre ¿No son los dentados estos? Rollos de cobre Vale, 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 vale Venga, pasamos todos los materiales Y hazme otros 5 de estos Y seguro que tengo, ¿sabes? Seguro que aquí hay Porque si no está en un lado Suele estar en otro A ver, a ver, a ver A ver, a ver Estoy porque tengo y punto, ¿sabes? O sea, no me vale el no tener Tengo que tenerlo Bueno, que lo mismo lo tengo Y no lo he visto, ¿vale? Por ejemplo Bueno, pues nada Nos trago solo un pozo A ver Miramos a verlo terminado Lo recogemos todo A su vez Lo metemos todo aquí de nuevo Esto también Esto también Los casetes También Ordenamos Y no hay que meterle nada más Por el momento Correcto Ahora sí, Jamelgo Autopoción Automata Dale calla 45 minutos 45 segunditos Podemos ver cómo lo hace Tranquilamente, ¿no? Cómo mola Pin, pin, pin Y su pezuñita Pin, pin Y ha puesto La lembrana primero Luego pone el casete Para dar incertidumbre ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No lo sé Ha puesto Un altavoz No Venga, está aquí Y el otro Y pum Y pum ¡Hala! Hay un casete de repente Venga ¿Y qué va a hacer? Pum Una parabólica Para que puedas escuchar Las remisolas FM RM JM SM Chilin Chilin Venme Por ejemplo ¡Qué toso! Lo tenemos Venga Vámonos Deja de hacer el Jamelguiño Jamelgoso Y tenemos que ir a entregarlo a Chon, 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 chon Uh, ¿a Mcdonald? ¿Mcdonald? ¿Eres tú quien ha pedido el Jamelguito Jamelgoso? Últimamente no miro Quien pide las cosas Bueno Es pasta para aburrir Es como una de Te lo doy punto ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay pa' ti! ¿Te gustan todas las peleas? Mira, 15 de energía Vamos Venga Hay que sacar pasta abajo de las piedras ¡Pa, pa, 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 pa! ¿Te ha dolido? Espera que te esquivo una Ahí estamos Venga Y ahí ya te remato, ¿vale? No te importa, ¿no? Venga ¡Una de win! ¿Qué atrás de monedas? 10 moneditas Bueno, me ha dado un poquito menos Venga ¡Jabelgo! Continuemos Con nuestras labores sociales ¡Vamos! Ahí está Remington ¡Vamos, Remy! Que estás de caído De capa caída Tasi turno Ali caído ¿Qué pasa? Echaste un par de puntas ¡Oh, la, la! Vale, entonces La cosa es Que nos han descubierto La... Aquí Vámonos aquí Y dicen que tenemos como una especie de ruinas nuevas En la otra isla, ¿no? O eso he creído entender yo Vamos a ver si es verdad lo que he entendido o no ¿Quién corre por ahí? Ah, no, son los conejillos A ver, Jabelgo Tenemos que coger el ferry para otro lado Vamos a descubrir esas nuevas ruinas Por aquí Vamos a ir más rápido Si hubiera contado en ti Venga, vamos ¡Corre, Jabelgo! ¡Corre! No te caigas al agua No te caigas al agua Venga, vamos Examinamos ¡Sí! Queremos ir a la luz estelar ¡Vamos! ¡Jabelgo! Tú te transportas Porque yo lo valgo Qué bueno el barquito que hemos hecho, ¿eh? Qué grandes somos Hacemos barcazos Qué bonito O sea, esto se ha quedado como ruinas O cómo va la historia ¡Ojo! ¡Ojo! Espera un segundo Espera un segundo Porque llevo diciendo Que tengo que venir a pescar 20 meses Y lo mismo ahora lo hacemos No tengo los gusanapos ¿Qué? ¿Por qué me haces esto? ¡Ahora no tengo los gusanapos! Y con esto no me dan un gusano, ¿no? Un coco ¿Para qué quiero cocos? Quiero gusanos ¡Gusanos! Vale, en fin Entremos dentro Vamos a ver si es verdad Que esto se ha quedado En qué se ha quedado esto ¡A ver, Jabelgo! Te necesito Jabelgo, ahora es cuando te transportas Jabelgo, por Dios Jabelgo me ha abandonado No lo puedo creer Jabelgo Con lo que hemos sido tú y yo Pues entonces habla con las ruinas En las que estuvimos el otro día, ¿no? Ya son accesibles Y nos estamos dando un vuelto aquí Para rellenar el capítulo de hoy, ¿no? ¿Recordáis cómo era la isla? Porque os la acabo de enseñar entera Así como el que no quiere la cosa Bueno, pues ya nos hemos dado la vuelta a la isla Hemos comprobado que todo sigue absolutamente igual Jabelgo ha pasado de mí Porque sabía que aquí no tenemos que venir Así que nada De una volvemos, ¿no? Así, gratuitamente ¡Muy bien! Pues nada, vámonos Tenemos que irnos Y vamos a dejarnos de tonterías ¡A la crack! Menudo paseo Más tonto Jabelgo riendose de mí en casa Será mamón ¿Cómo sabía que... Que no? Que aquí no era Por lo menos la imagen es bonita, ¿eh? La imagen, quieras que no Es bonita Bueno, Jabelgo, ¿qué? ¿Ya te has río suficiente de mí? Ya le ha dicho Yo no me monto peringado ¿Dónde vas? Se sigue riendo No le escuches como se ríe Se llama mamón Vale, pues entonces tenemos que ir... Aquí Se me brinca ¡Ay! ¡Ay! ¡Si miras el mapa! El mapa, el mapa, el mapa No es un tío más despistado que yo Bueno, vamos a ver Es que me descentra la vida Dice, eres despistado No, no, no A mí me descentra la vida Bueno Ojo, por cierto A ver si hacemos la parada de aquí, ¿no? Y nos ahorraríamos un tramito Vamos a ver Si cuando digo que se me va... Que a mí la vida me descentra Pero va, pero Vamos a ver Yo entiendo A ver Uf, casi te caes A ver Yo entiendo lo que entiendo Y lo que entiendo Es que me deja entrar aquí dentro, ¿no? Vale Vale Las nuevas ruinas son estas Perfecto ¿Este era el setón ese que se levantó? No A ver, ¿qué es esto? Para pasar otra vez No, si no entras nunca ¿Para qué ir a otro lado? No, 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 no Buscador de reliquias mejorado ¿Quieres gastar 5.000? Sí Venga Buscador de reliquias mejorado Pasamos Pasamos Vamos a descubrir la nueva ruina Venga, ¿por qué no? Total Después del vuelto que me he dado Como para no venir Bueno Tengo para energía Tengo el Uf Qué bonita es la cueva Como todas las cuevas, ¿no? Vamos a buscar cosas ¡Holo! Vale Este mejorado directamente me dice ¡Ay! Me dice que son Cauldron Pieza 2 Vale, vale O sea, el mejorado no tengo que ir buscándolo Directamente me dice Que es lo que es cada cosa, ¿no? Venga Pues ni tan mal Vale Cauldron Pieza 2 Venga, me la pido Venga, perfecto Vamos, que esto va a ir súper rápido ¡Uh, titanio! ¡Ojo! Venga, venga, titanio Venga, titanio Que se vienen cosas nuevas ¡Ay, madre! Qué rico así Qué rico así, por Dios ¿Por dónde íbamos? Por aquí Venga ¿Esto es un cable de acero? Si yo no he venido por un cable de acero Me he despistado Caja por partes No, no En algún lugar de la vida Me he despistado En algún lugar de la vida me he despistado Sí, señor Cable de acero Pieza 1 de soldado No sé qué No sé cuánto Caja Y cómo me he despistado Y cómo me he podido Despistar yo tanto Motor avanzado Motor avanzado Marcos tail Dios, qué cosas hay Motor avanzado Venga, coso y parla Al crear el Skydoll 10C1 Venga, la tenemos ¡Ojo! Nuevas cosas Nuevas cosas A ver, vamos a salir de aquí Porque me está invadiendo la ansiedad Ahora mío me va a invadir la ansiedad Tanta información A ver Con calma ¿Vale? Con calma Yo estaba aquí Y he dicho ¡Ah! Quiero ir a por eso Y pensaba Motor avanzado Marcos tail Caja Sites silicio A ver, qué tenemos por aquí Pieza 1 A ver, a ver, a ver Esta, esta, esta Esta me interesa Y esto también Y esto dónde está Aquí, ¿no? Pues venga, para abajo A ver, no nos liemos, ¿eh? No nos liemos Para abajo, para abajo Para abajo Venga ¿Cómo vamos, eh? ¿Cómo vamos? Madre mía Si cogí una cinta Al fin y al cabo Soldado Soldadura Pieza 1 Casco Soldadura Venga, lo tenemos Es nuestro Más cosas nuevas Más cosas nuevas Bueno, bueno Pues casi vamos a descubrir De cosas Enormes Marcos tail Cabre de acero Para afuera Para afuera Vamos a ir a las reliquias Directamente O sea, sin pasar por la casilla de salida ¡Vamos! Mira cómo subimos Qué imagen Qué bueno, ¿no? Así hará Ahora sí que voy a conseguir reliquias A tope ¡Vamos! A ver, esa zona Piedra de poder Motor avanzado Chip de silicio No nos interesa Esto hemos dicho Que ya está todo controlado ¿No? Sí Vamos a otra zona Espera Vamos a hacer Un poco en la pared A la otra zona ¡Eh! Paredes a mí ahora Conjuntos de chips Piedras Venga Avanzamos por ahí Fibra de carbono Eso me llama la atención Ver qué es Fibra de carbono ¿Qué era la fibra de carbono? No me acuerdo ¿O no le muevo esto? ¡Ah! Vale, así ya sé lo que es Vale, vale, vale Sí, 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 sí Eso se hace en el telar Vale, vale, vale Más cosas, más cosas Pieza 2 del casco submarino Me mola Pieza 4 ¡Uy, uy, uy! Aquí tenemos cosas ¡Aquí tenemos cosas! Yo creo que se me cabe la estamina Dale, dale, dale ¿Qué te pasa con la estamina? ¡No pasa nada! Venga, vamos Dale al titanio Dale a lo que sea Pero coge cosas nuevas Dios Ahora sí, ahora sí Esto es otra cosa Se acabaron las búsquedas inútiles Venga, por otro La pieza 4 ¡Vamos! ¡Una nueva era! Las mega búsquedas Las podemos llamar a esto Venga, vamos Ahí, trincamos Piezas 2 del no sé qué Venga, un dron Venga, ahora sí Ahora sí Verás cuando vaya a las ruinas antiguas Ca un dron, pieza 1 Espérate que la hacemos entera Vamos a la pim, 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 pim Venga, el cauldron este para nosotros Más cosas Caja, caja, engranaje Piedra, pieza 3 del submarinismo Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Nos interesa, nos interesa Esto, esto, esto es un drama búsqueda Esto es Esto es arte ya Esto es magia Esto Bueno, ya que estamos aquí al lado Se nos está acabando el tiempo de No sé qué hay aquí Pero dale duro ¿Qué es esto? Esto es una entrada de esas súper chungas Habitación abandonada Vemos la habitación abandonada Y luego dejamos aquí Venga, vamos Saca la espada Que estos son Nivel 1 Pero por qué me hacéis esto en la vida Ojo Conseguir Conseguir Sofás ahí tirados ya del tirón Qué grande sois, ¿no? Venga, cofre número 1 Mini motor y discos Bueno Vale, pues nada Seguimos Habitación número 2 Venga, quitamos al babosillo Por aquí no hay nada Aquí tampoco Aquí, cofre ¡No! No he llegado al cofre No me lo puedo creer No me he dado cuenta No me he percatado de la hora Bueno, no pasa nada Bueno, pues ya sabéis Nuevas ruinas Por fin las hemos encontrado Nos ha costado un poquito Jamego nos ha ayudado Y esas cosas Espero que os haya gustado Y en el próximo episodio Veremos que Si hemos conseguido algo completo Con todo esto Que hemos conseguido aquí en la vida Lo mismo hay algo Que nos hemos cogido Por no tener espacio Y no me he dado cuenta Eso también es posible Coordínate No sé, no sé, no sé, no sé, no sé Bueno, da igual En el próximo episodio Más ¡Adiós! ¡Chao, chao!